¿Cómo dice el Dicho? 10 años contigo Hablando del Rey de Roma Y este que se asoma Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mi Cintia Aparicio, ¿cómo estás Cintia? Hola, hola, muy bien, ¿y tú? También, muy bien, muy contento de que estés con nosotros en Cómo dice el Dicho, Cintia Ay, muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado Siempre es un placer estar aquí con ustedes Ay, qué bonita, oye, cuéntame ¿Cómo se llama tu personaje en este capítulo? En este capítulo soy la Moni La Moni ¿La Moni de la Mona, la Mona de Guayaba o la Moni de Mónica? De la Moni, Mónica Ah, es que hay que preguntar porque, o sea, son dos cosas completamente diferentes De la Mónica, nada más Ah, ok, oye, ¿y la Moni qué hace? Pues, vivimos en la vecindad Soy novia de Tadeo Entonces ahí tengo un conflicto con esta niña fresilla que se llama Susana Y ustedes ya verán ¿Conflicto de qué? Cuéntanos, échanos el chisme Pues ya sabes, este triángulo amoroso Celos De esta niña fresa Pues yo que soy de barrio Y el barrio me respalda El barrio la respalda ¿Te trata mal la niña fresa? Yo a ella creo Ah, tú la tratas mal ¿Por qué la tratas mal? Ya verán No me preguntes No me quiere decir nada Pero lo que no sabe Lo que no sabe, Cintia es que yo me sé el capítulo Entonces la tratas mal porque tu novio está enamorado de ella ¡No, diga! ¡Cómo no! ¡No, cómo no! Cintia ¿Alguna vez has estado en esta situación en la vida real? Que mi novio que era con... Con otra Llevo mucho tiempo soltera Un montón de solterita Márquenle Pon aquí tu arroba para que esto cambie Arroba Cintia Aparicio en Instagram Ahí Aparicio en la arroba Ok, esperemos Este... Una que otra Una que otra ¿Y qué hacemos ante esta situación? ¡Oh! O sea, la Moni haría Ella sí se enfrenta Pero yo, yo, Cintia Pues se aguanta Si quien no quiere estar Pues que se vaya La puerta está muy abierta Eso es un excelente consejo Cintia Familia Bonita del Dicho Quien va Quien quiere estar contigo está Y quien no Que se vaya Exactamente La puerta es muy grande Exactamente Cintia Pues muchas gracias Por estar aquí con nosotros En Cómo Dice el Dicho A ustedes por invitarme Y no se pierdan este capítulo No se lo pierdan Gracias por el gran consejo Familia Bonita del Dicho No se pierdan este capítulo Todos los capítulos del Dicho Y recuerden que En Cómo Dice el Dicho Cumplimos 10 años Gracias a... A ti Eso la Moni Eso Gracias a todos Gracias a todos